Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Familia Veracruzana, muy buenas noches. Hoy es sábado 6 de marzo y un servidor Roberto Ramos Salor, Secretario de Salud. Doy la bienvenida a la doctora Dulce María Espejo Guevara y al señor doctor en ciencias Bartolo Avendaño Borromeo, con quienes llevaremos a cabo el informe número 341 de la actualización del coronavirus en nuestro estado. Los invito como todas las noches a poner mucha atención a la información. Adelante doctora Espejo. Buenas noches, con su permiso secretario. Durante la epidemia en el estado se han estudiado 113 1208 casos con diagnóstico probable de COVID-19. Han resultado negativos 46,513. Se reportan como sospechosos 11,020. Y debido a las complicaciones que presentaban, 8,222 pacientes han fallecido en diferentes municipios de la entidad. Por lo que respecta a los pacientes con resultado positivo a SARS-CoV-2 en el estado suman ya 55,675. De ellos, al día de hoy, 667 representan a los pacientes que nos están indicando que aun cuando los casos han disminuido, la transmisión continúa y por lo tanto debemos seguir con las medidas de protección básicas tan difundidas en este espacio. Les menciono a continuación la situación que guardan los diferentes municipios con mayor transmisión en el estado. No sólo para que se enteren, lo más importante, difúndanlo entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y no se expongan al contagio. Desde el inicio de la pandemia en el estado son los municipios del centro los que han mostrado mayor transmisión y dispersión de la COVID-19. Y ha sido el de Veracruz que ha repuntado ahora con 11,396 casos. Continúan Jalapa con 4,375. Orizaba, 3,201. Córdoba, 2,890. Boca del Río, 1,379. Río Blanco, 939. Y Fortín, 930. Y está Soquitlán con 780. La Antigua, 669. Nogales, 637. Medellín, 613. Y Camerino, Zeta Mendoza, 456. Cuatepe, 436. Alvarado, 405. Mariano Escobedo, 378. Perote, 349. Úrsulo Galván, 306. Y Emiliano Zapata, 295. Izhuatlancillo, 244. Amatlán de los Reyes, 205. Puente Nacional, 194. Paso de Ovejas, 189. Y Rafael Delgado, 169. Banderilla, con 151. Ahora Atzakan, 114. Y Manlio Fabio Altamirano, 105. En el sur también se ha registrado de importante actividad de transmisión. Coatzacoalcos acumula 3,331 casos. Minatitlán, 1,630. Cozamaloapa, 960. San Andrés Tuxtla, 664. Y Cozoleacaque, 578. Tierra Blanca, con 395. Nanchital, 280. Tres Valles, 277. Ahora Las Chuapas, 245. Aguadulce, 230. Y Acayucan, 222. Lerdo de Tejada, 203. Jaltipan, 189. Carlos Zacarrillo, 181. E Isla, 124. Y en el norte, Poza Rica, suma ya 3,507 casos. Tuxpan, 1,651. Pánuco, 784. Martínez de la Torre, 731. Papantla, 687. Ahora Coatzintla, 523. Y Tihuatlán, 426. Alamotemapache, con 230. Pueblo Viejo, 162. Misantla, 160. Tantoyuca, 125. Y Tlapacoyan, 116. Recuerden que los movimientos de población son los que influyen considerablemente en la persistencia y diseminación de la infección por SARS-CoV-2. No corra riesgos ni exponga a su familia a enfermarse. Si no tiene que salir, mejor quédese en casa. Su turno, doctor Bartolo Avendaño. Muchas gracias, doctora Espejo. Buenas noches a todas y a todos. Al día de hoy les informo que en la plataforma electrónica ubicada en www.coronavirus.veracruz.gov.mx se han registrado 40,369 propietarios, de los cuales 34,311 han obtenido un cartel con código QR, lo que confirma la participación activa del sector empresarial en la prevención y control de COVID-19. Por otro lado, derivado de la temporada de cuaresma, se les recomienda a toda la población veracruzana a consumir pescado y mariscos frescos, conservados en hielo o refrigerados y, sobre todo, adquiridos en establecimientos formales. Al momento de comprar pescado, asegúrate que las agallas tengan un color rojo, brillante y textura húmeda. Ojos prominentes, limpios, transparentes, brillantes, carne con textura firme al tacto, además de un color característico y agradable. En cuanto a los mariscos con caparazón, como el camarón y jaiba, se les recomienda que revisen, que cuenten con una textura dura, flexible y no presentar manchas negras o grises. La frescura de pulpos y calamares la apreciarán por la firmeza de su carne. Color blanco, arrozado, con un ligero brillo. Finalmente, para el caso de mejillones y ostiones, asegúrate que la concha esté bien cerrada. Finalmente, informo a la población sobre la alerta sanitaria por la comercialización ilegal de productos indebidamente ofertados como vacunas contra COVID-19 de las empresas CanSino, Sinopharma y Sinovac, recomendándoles que cualquier producto ofertado como vacuna contra COVID-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales y puntos de venta, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. Razón por lo que no deben adquirirlas. En el caso de que usted tenga conocimiento de algún establecimiento o cualquier punto de venta de vacunas contra COVID-19, le pedimos realizar el reporte correspondiente en la página de COFEPRIS o acudir directamente a su jurisdicción sanitaria más cercana. Agradezco el espacio y cedo la voz al doctor Roberto Ramos Salor. Muchas gracias, muy amables doctora, muchas gracias doctor Avendaño, muchas gracias. Respetable familia veracruzana, recuerden que ya está próximo a comenzar la gran jornada del plan nacional de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años y más y lo esperado en las ciudades grandes de nuestro estado como el puerto de Veracruz, Jalapa, por citar unos ejemplos. Les invitamos a estar pendientes de la publicación de la convocatoria correspondiente a su municipio. Recuerden que la vacunación será por orden alfabético en el que el día uno al día diez se estarán vacunando a personas de acuerdo a la primera letra de su primer apellido. Familia veracruzana, les comento, en los puntos de vacunación asignados se vacunarán adultos mayores de colonias igualmente definidas. Es decir, miren, las que pertenezcan al mismo sector, por lo que la contribución se dará de la siguiente forma con la primera letra de su primer apellido. El día primero, el día uno de la letra hasta la E, día dos de la letra F a la J, el día tres de la letra K a la letra O, el día cuatro de la letra P a la letra T, el día cinco de la letra U a la Z, día seis, siete y ocho, personas que por incapacidad o enfermedad no puedan levantarse de su cama, día nueve y diez, personas que personas que no hayan estado en la ciudad el día que correspondía a la primera letra de su primer apellido. Esto, familia veracruzana, nos brindará la posibilidad de agilizar la vacunación y tener un proceso más ordenado. Para esto también es necesario que solo vaya el adulto a vacunarse y un acompañante. Esto para evitar las aglomeraciones aunado a que dentro del área de vacunación solo podrá estar el adulto mayor asistido por personal de apoyo totalmente capacitado. Recuerden ciudadanos y ciudadanas de Veracruz, los adultos mayores deben tomar sus alimentos antes de ir a vacunarse, desayunaditos. Además, no deben suspender su tratamiento que actualmente están llevando. Les pedimos también respetar las medidas sanitarias en los módulos de vacunación, así como las indicaciones en los accesos que estarán habilitados para adultos mayores y adultos mayores con alguna discapacidad. Respetable familia veracruzana, recuerden, la vacuna es gratuita y para todos. Estén pendientes del aviso oficial para saber cuándo llega a su municipio. Les recuerdo también el número de atención, el ochocientos cero uno dos tres cuatro cinco seis para llamar en caso de dudas o síntomas de la enfermedad, así como la página coronavirus.veracruz.gov.mx para que sepan la situación de su municipio. Respetable familia veracruzana, por hoy es todo. Muchísimas gracias por su atención y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz.